Bueno, si les parece, volvemos a la charlita. Esta charla, los que tuvieron tiempo de echarle un vistazo, una miradita, habrán visto que arranca con un tema que no tiene que ver, o que sí tiene que ver específicamente con la agroecología, que es la discusión del cambio ambiental global, los temas que se vinculan con la incertidumbre, con la prudencia, con el riesgo. Y es un poco por donde vamos a estar avanzando en esta primera discusión, que a mí me parece que es importante para clarificar algunos de los temas en particular de los que queremos empezar a discutir. Y que pasa por el hecho de entender al sistema como tal, desde una perspectiva que nosotros le llamamos una perspectiva sistémica. Esa mirada sistémica que nos lleva a comprender de una manera un poco más profunda lo que es el ecosistema, el agroecosistema, el neoecosistema, nos lleva también a revisar algunas de estas interacciones básicas que hay entre el flujo de materiales, energía, los flujos biofísicos, y la integración de la sociedad y particularmente cómo de alguna forma empieza a encarar o se empieza a vincular el hecho de la perspectiva más integradora de la agricultura con todo el sistema alimentario. Y un poco lo que parte de mis objetivos vinculados con este primer tema tienen que ver con que quede claramente las cuestiones que se vinculan con el riesgo, con la incertidumbre y los por qué de esa incertidumbre cuando nos estamos enfrentando a sistemas complejos como de los que nosotros estamos hablando. Yo un poco también quiero rescatar la mirada que se tiene en la agroecología hoy en día, o que algunos de nosotros tenemos en esto, que se la debemos a la perspectiva integradora o integral de ecólogos del norte y del sur. Es decir, muchos conocerán o escucharán por primera vez hoy en día quién es Howard Odum o quién fue Jorge Morello, que de alguna manera tanto en el norte como en el sur intercambiaron ideas y miradas vinculadas con una perspectiva general de los sistemas y una identificación de esos sistemas en cada uno de los territorios en los que ellos estaban trabajando. Pero si nos quedáramos solamente en la mirada de los ecólogos, estaríamos en una perspectiva cegada que a la agroecología no le alcanza. Y a mí también me gusta rescatar algunos principios que tienen que ver con la lucha de los movimientos sociales, en los cuales muchos están y que a veces hoy en día todavía no se reconocen, que tienen a Raquel Carson como de alguna manera, o de mi perspectiva, el origen del movimiento socioambiental actual. Es decir, con un libro famoso que tienen ustedes allí puesto, que es La Primavera Silenciosa, podemos decir que arranca el movimiento ambiental mundial y es un libro de cabecera que habría que tener para poder comprender muchos de los procesos que justamente se vinculan con los impactos de los agroquímicos sobre la sociedad y que tienen en el libro de Raquel Carson, digamos, a un ícono clarísimo para poder comprender estos procesos. Y por el otro lado, el trabajo de Eduardo Galeano, en uno de sus libros, o de sus tantos libros, pero creo que las venas abiertas a América Latina es una referencia indiscutible, incuestionable, para comprender muchos de los procesos de los cuales nosotros estamos hablando hoy en día. Es decir, la sobreexplotación de recursos naturales, cuando la colega me preguntaba sobre la producción de cerdo en América Latina, tiene mucho que ver con el uso y abuso de la naturaleza y de las personas que se están teniendo en nuestra región y que nosotros un poco tenemos en el ícono de este libro, Las venas abiertas a América Latina, una semblanza muy específica escrita ya por el año 71 en Montevideo, pero que de alguna manera nos retrotrae a prácticamente 50 años después, a una perspectiva muy similar que tienen tanto, digamos, muchas de las sociedades como los políticos que hacen una explotación irracional de nuestra naturaleza. Es decir, en este curso, algunas de las cosas en las que estamos y básicamente sobre lo que yo enfatizo mucho es que el problema, la realidad, no se vincula con la izquierda o con la derecha, si se quiere, sino con una mirada consumista que tienen hoy en cada una de esas partes del mundo que es indiscutible, incuestionable. Es decir, tanto en la economía capitalista americana, europea, como en el comunismo, si se quiere, chino de hoy en día, el consumismo es la variable más importante y que se empuja más fuertemente vinculada con todo esto. Mientras que por el otro lado también el fracaso, si se quiere, de la perspectiva de las Naciones Unidas para resolver muchos de los problemas, particularmente apuntando a que la gente pueda comer o que la gente, digamos, se venza la pobreza. Es más que claro cuando ustedes ahí tienen un poquito de historia, nada más, entre lo que pasó entre el año, o se propuso entre el año 2000 y 2015, como lo que eran los objetivos del milenio para poder resolver problemas cruciales de la humanidad que no se resolvieron y que, bueno, se terminó en el 2015, arrancamos en el 2015 y arrancamos en el 2015 hasta el 2030 con lo que se conoce como los objetivos del desarrollo sostenible, que son tremendamente loables, son 17 objetivos que si los países los cumplieran, por lo menos, no diría que estaríamos en una situación de equilibrio, de equidad, pero por lo menos la gente no estaría sufriendo tanto como lo que está sufriendo. Encima de todo esto, muchos se van a esconder detrás del argumento de la pandemia por la imposibilidad de llegar a cumplir estos objetivos como tal. Entonces, bueno, un poco parado en esas cuestiones, yo de lo que les voy a estar comentando es esta perspectiva, así de cómo nos paramos nosotros para revisar la complejidad, cómo el método científico sirve y no sirve en algunas situaciones, algún concepto que les puede parecer más novedoso como el de tecnopatogenia y esta perspectiva que estábamos planteando en la charla inicial de presentación sobre, bueno, cómo estamos parados de alguna manera, cómo nos podemos considerar científicos posicionados desde la región. La crisis que enfrentamos creo que es más que claro que es una situación crítica y que se expande globalmente. Esta crisis la podemos emular a la superación incluso de lo que a algunos les preocupa más, que es el cambio climático. Para mí, el problema más fuerte que estamos enfrentando es lo que se conoce como cambio ambiental global y que tiene a la especie humana como una especie parásita que degrada recursos naturales y que también degrada, digamos, a sus propios congéneres. Entonces, de alguna forma estamos en una sobreexplotación doble de naturaleza y sociedad para el beneficio de unos pocos hasta hoy en día, como venimos viendo entre todos. Y además de todo eso, la especie humana tiene la capacidad y demuestra la capacidad, especialmente luego de la revolución industrial, de entrar en este periodo conocido o identificado como el oceno, que nos tiene a nosotros dentro de un momento muy muy fuerte, que es lo que algunos autores llaman la transición o la rápida transición de un mundo vacío, un mundo lleno, en el sentido que la humanidad hoy está llegando a todos los confines de la Tierra y está impactando a prácticamente todos los lugares de la misma y que ha convertido este periodo reconocido convencionalmente como oloceno en lo que podemos llamar el antropoceno. Es decir, tal como lo menciona Jokosla de Naciones Unidas. Y en ese sentido, esta perspectiva del antropoceno nos tiene que ayudar a reflexionar también sobre los tremendos impactos que estamos generando nosotros sobre la naturaleza y la sociedad. Yo lo que me parece importante comprender es que esto no es una resolución de punto a punto, esto no es una resolución de ver solamente cómo, por ejemplo, yo regulo las emisiones de gases en un momento determinado o reciclo más o menos plástico o más o menos papel, sino que el problema es sistémico. El problema que tenemos hoy en día, a pesar de que algunos, por ejemplo, hablan de bioeconomía, de economía circular, de economía verde o green economy, lo que tenemos es una situación en la cual la especie humana, como tal, en distintas partes del mundo, piensa que puede seguir consumiendo de la manera en que está consumiendo sin ningún tipo de costo. Y sin embargo está generando costos importantes, costos que tenemos como externalidades. Esas externalidades pesan y pegan muy fuertemente sobre la humanidad y están degradando muy rápidamente a la naturaleza como tal. Si nosotros en esto, y lo vamos a ver después más específicamente cuando hablemos del sistema alimentario o agroalimentario, una de las cosas que me gusta o que me parece importante traer a cuento de ustedes hoy en día es, miren lo importante que es tener un enfoque sistémico para analizar el sistema mundial alimentario hoy, en términos de las interacciones que hay allí. Y si yo convirtiera todo lo que ustedes están viendo ahí en energía, en flujo de energía y flujo de materiales, a la cual le puedo sumar el flujo de agua, por ejemplo, estaríamos viendo realmente un tremendo problema complejo que no se resuelve simplemente ajustando una cosa a la otra, sino que lo que necesita muy fuertemente es una mirada sistémica, una mirada integradora para poder comprender justamente estos procesos en los cuales está claramente reconocido, por ejemplo, en datos que han generado colegas de una ONG conocida como naturaleza de derecho en función de información básica existente en el CENASA, pero quien no lo había publicado, en términos de cómo los agrotóxicos pesan sobre este circuito económico en distintas escalas, este es para el caso de la Argentina, pero esto se repite en prácticamente todo el mundo, por un lado, como principales impactos sobre la salud humana y natural, y por otro lado algo más novedoso, pero que viene creciendo muy fuertemente, que tiene que ver con la llegada de los ultraprocesados y cómo están afectando al sistema alimentario mental en términos de las enfermedades que están generando. Varios colegas, una nutricionista muy reconocida en el ámbito argentino y latinoamericano, Miriam Gorban, les puso un nombre a esto y lo llama OVNIS, Objetos Comestibles No Identificados, porque de alguna manera cuando uno empieza a revisar qué es lo que hay o cómo están hechos cada uno de los productos ultraprocesados que llegan a las bocas de cada uno de nosotros, empezamos a ver que nos cuesta mucho identificar el origen básico de ese alimento, cómo se ha formado, cómo se ha constituido. Y por el otro lado tenemos especialmente también la transformación cultural, es decir, esta es una fotografía publicada en el Día del País, yo tengo otras tantas y de mis entrevistas en México hablando con gente de las comunidades, los pueblos campesinos, las señoras, los señores, le llaman a esto su refresco, entonces tú te vas a encontrar con un alimento tremendamente rico en términos de calidad tradicional, por ejemplo, y compartido con una Coca-Cola. Entonces de alguna manera ese tipo de cuestiones alertan fuertemente sobre el cambio cultural que se está produciendo hoy en día en la región de la mano de grandes compañías que está generando una transformación importante en ese sistema alimentario y de bebidas, es decir, porque no solamente hay que revisar qué es lo que se come, sino lo que se bebe en ese sentido y esto es tremendamente importante. Cuando miramos estos indicadores de escala global, este es un trabajo de Rockström, de Johan Rockström, del Instituto de Sustentabilidad publicado en la revista Nature hace ya unos años, pero que nosotros utilizamos muchas en la Unidad, particularmente para analizar el flujo biofísico de material, especialmente lo usamos en los documentos sobre suelo y agua, empezamos a ver que varios de los principales indicadores que tenemos están por encima de sus límites. Uno de ellos, por supuesto, es la pérdida de biodiversidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante también, con más detalles, pero la pérdida de biodiversidad hoy hizo, de alguna forma, explotar el termómetro, de alguna forma, en este sentido. Otro indicador importante tiene que ver con el cambio de uso del suelo, otro con lo que se conoce como la cascada de nitrógeno y fósforo. Poco, de alguna manera, la gente ha escuchado hablar de las cascadas de nitrógeno y fósforo, mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculados con el carbono, pero lo que tiene que ver con la cascada de nitrógeno en particular, hoy lo tienen también, o nos tienen, una buena parte del mundo, en los límites, y la agricultura se vincula directamente con esto. En términos de la transformación de nitrógeno disponible, el nitrógeno, digamos, absorbido por las plantas, y esto se ve traducido en qué cosas, fertilizantes sintéticos. Este tipo de situaciones hoy en día, nos ponen en una alerta sobre los indicadores globales, en los cuales, si a alguien no le preocupa demasiado la pérdida de biodiversidad, aunque estamos frente a la sexta extinción, sí debería preocuparle y mucho el cambio de uso del suelo que estamos enfrentando, porque nos está llevando por encima, muy cerquita del límite planetario, o, peor aún, para América Latina, cuando América Latina y algunos países de África son vistos como la última frontera para la expansión, la expansión particularmente de sistemas de producción vinculados con la agricultura y especialmente apuntando a la agricultura industrial. Esto no es un tema menor, cuando nosotros estamos analizando por el otro lado, temas que se relacionan fuertemente con la agroecología y con la inserción de las personas en el campo, sea campesinos o sea poblaciones de pueblos originarios que no hacen agricultura, pero que sí son cazadores-recolectores y que necesitan de espacios importantes para la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto es también importante tener en cuenta, porque no tenemos por qué cambiar las lógicas de alimentación y consumo de pueblos que han sido históricamente cazadores-recolectores y querer transformarlos en agricultores, como está sucediendo en algunas partes de América Latina también. Pero tengan en cuenta, en mente también, cómo operan estos indicadores. Es decir, cuando nosotros estamos mencionando esto y estamos poniendo en alerta esto, estamos viendo indicadores en los cuales ya las Naciones Unidas puso, digamos, el grito en el cielo, en el sentido de decir, traten de entender que con esto nos estamos yendo al cuerno. Y sin embargo, hoy en día se sigue potenciando y muchos siguen promoviendo a la agricultura industrial como una de las facetas importantes vinculadas con el sistema de producción de alimentos. La mayoría de los indicadores que ustedes están viendo ahí, la mayoría prácticamente diría que todos, tienen una relación directa o indirecta en algunos casos con la agricultura y con el sistema alimentario en general. Entonces, cuando nosotros vemos esto y nos vamos un poquitito más atrás a ver qué es lo que está pasando con los recursos naturales, con los indicadores que lo muestran, es importante ver esto. Porque fíjense que todavía hay, en el ítem, cambio de uso del suelo. Todavía es como que tienen, digamos, tenemos un pequeño espacio para expandirse. Ahora, eso verdecito que ustedes ven y que ven como un espacio para la expansión, lo que termina mostrando es que esa expansión sabe en dónde se va a dar a cuenta de los recursos naturales provenientes de América Latina. Es decir, a cuenta de nuevas hectáreas sumadas particularmente desde las economías, desde las sociedades del sur. Estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de Bolivia, de Argentina, de Brasil, del Uruguay. Es decir, estoy hablando de grandes territorios hoy que todavía empiezan a estar cada vez más amenazados y que van a aportar el 40% de la expansión nueva de tierras en las próximas décadas. Entonces, un poco, viendo estos indicadores como tal, podemos decir con mucha claridad que la sociedad está como la rana en la olla, pero que no está percibiendo estos impactos. Es decir, que no lo está atendiendo claramente. Y esto es un tema importante a considerar si es que realmente quiere respetar los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, como yo bien lo estaba mencionando previamente, pero que no les tiene que hacer olvidar que cuando lo rearmamos a esos indicadores y empezamos a verlo de otra manera, vemos sobre qué se sostiene cada cosa. Y ahí fíjense que la biosfera, es decir, los recursos naturales del mar, de la tierra, son los que sostienen a la sociedad. Y es la sociedad la que sostiene la economía, y no al revés. Cuando le digo de verdad, de otra manera puesto, parece como que la economía tuviera prevalecencia sobre la sociedad y sobre la forma en que se utilizan los recursos naturales. Ahora, sin naturaleza, sin recursos naturales, se ve más que claramente que la economía es inviable. Y hoy lo vemos, lamentablemente, de la mano de algunos de los fenómenos que estamos enfrentando. Acabamos de pasar el overshot global, es decir, nos estamos consumiendo ya más de los recursos naturales que disponemos, estamos generando lo que nosotros llamamos huellas, la huella ecológica, la huella de carbono, y mochilas. Mochilas que significan, digamos, el uso cada vez mayor de recursos naturales, de explotación de esta naturaleza, ¿sí? Y que de alguna manera se ven hoy claramente, es decir, hoy ustedes tienen en sus manos una computadora, un celular, un celular que pesará, no sé, 300, 400 gramos, una computadora que pesará kilo y medio. Bueno, cuando ustedes ven esta imagen de la mochila, es pensar en cuánto fueron los materiales necesarios para la producción de cada uno de los bienes que cada uno tiene. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque capaz que para la producción de un determinado bien en particular, nosotros estamos necesitando toneladas de materiales. Y esto recién empieza a evaluarse y empieza a considerarse de una manera más integral o holística, como nosotros le llamamos, y en este sentido se hace importante reflexionar especialmente sobre las mochilas en términos de los que algunos llaman, por ejemplo, la desmaterialización del sistema económico y otros, nosotros, los que trabajamos en EcoEco, hablamos de la materialización del sistema económico porque, a diferencia de lo que se está planteando, la mochila ecológica que tienen los distintos productos que estamos teniendo y la forma en que se consumen esos productos nos está llevando realmente a una situación de materialización del sistema tremendamente fuerte y tremendamente degradante como tal. Por eso un poco le hablábamos al principio, y esto lo dice claramente Germán Daly, en el sentido de que a principio, cuando el hombre empieza a desplazarse sobre la tierra, tenía disponibilidad prácticamente todos los recursos naturales, inclusive podía generar un pequeño nivel de contaminación que era absorbido rápidamente por el sistema. Hoy en día, el hombre está prácticamente ampliado hacia todas las ecoregiones del planeta, expandiéndose de manera brutalmente, y si antes alguien tiraba, no sé, una botellita de plástico al mar, no pasaba nada, y hoy estamos contaminando los mares, generando islas de plástico brutales, como está sucediendo hoy día en el Pacífico, que digamos emulan las superficies del país entero. Un poco lo que nos lleva como primera idea a comprender es, ¿qué cosa? La finitud del sistema. Es decir, como tal, el sistema tierra, tiene límites, y esto no es algo nuevo, es decir, ya lo dijo, digamos, uno de los principales economistas ecológicos, Kenneth Bowling, en un artículo corto, pero muy, muy enfático, la economía de la nave espacial como la Tierra, que lo que termina diciéndole a ustedes es una cosa, es decir, que crea que el crecimiento indefinido de la economía tiene dos opciones, o está loco o es economista. Es decir, no hay ninguna posibilidad, a pesar de que vengan ahora a quererme venderme lo de la bioeconomía o la economía circular, donde todo puede reciclar, si lo que fuera, de que eso suceda sin una carga de energía mayor. Ejemplo claro y contundente que podrán entender perfectamente es, bueno, vamos por los paneles solares, fenómeno, está todo muy bien con los paneles solares, cuál es la vida útil de los paneles solares, cuando se terminan esos paneles solares, qué hacemos con los paneles solares, a dónde van a parar, bueno, uno de los problemas que empezamos a tener hoy, es, qué hacemos con los aerogeneradores, qué hacemos con los paneles solares, es decir, resolvemos un problema, nos hacemos más eficientes en el uso de un determinado recurso, pero generamos otro problema también. Y esto a veces es importante que lo tengamos en cuenta, particularmente cuando estamos apuntando a la eficiencia de una mirada sistémica, es decir, no es lo mismo la perspectiva de la agricultura industrial cuando le estamos inyectando insumos externos de manera permanente para que siga funcionando, que es lo que muchos llamamos una agricultura sostenida en el petróleo, a una agricultura basada en la agroecología en la cual lo que estamos aprovechando son los recursos locales y el ciclado local de nutrientes y de materiales, cosa que es posible. Entonces, de alguna forma esta diferenciación se hace importante para comprender justamente esta discusión de finitud en términos de qué, de lo que yo les mencionaba claramente al principio, de las cuestiones vinculadas al abordaje de la situación como un análisis sistémico. La otra tiene que ver con el cambio y con la perspectiva de paradigmas y el cambio de paradigmas y la ciencia avanza sobre procesos en los cuales la información nos permite a nosotros una readaptación o un cambio directo de paradigma como tal. Y hoy creo que en esta discusión vinculada con la agroecología estamos obligados a repensar un poco los sistemas en los que fuimos formados muchos de nosotros para comprender digamos el cambio de paradigma que estamos enfrentando y la forma en que lo estamos enfrentando. Cuando llegan nuevas tecnologías en especial y cuando esas tecnologías pueden llegar a tener un impacto importante sobre la sociedad estamos enfrentándonos a una nueva mirada o a la necesidad de una nueva mirada. Esto lo planteó claramente Silvio Funtowicz y Jeremy Ravet allá en el año 1991 muchos no saben que Funtowicz es argentino que emigró de la Argentina que se fue a la Argentina en tristes momentos a la Argentina que por ejemplo muchos recordarán como la noche de los bastones largos y de alguna manera no volvió más a Argentina pero sí siempre aportó desde una mirada de filósofo ambiental muy muy interesante y construyó como les decía con Jeremy Ravet este abordaje de la perspectiva de la ciencia posnormal que lo voy a explicar un poco brevemente pero vamos a tratar de ser claros es decir cuando nosotros nos enfrentamos en ciencia a niveles bajos de decisión en los cuales digamos la importancia de los resultados tiene que ver con mi laboratorio con el trabajo en mi gabinete con lo que estoy haciendo digamos en una parcela y el nivel de incertidumbre es bajo es decir si yo cambio o no una variable determinada el impacto que voy a producir realmente es bajo no tiene mucha razón de ser es decir el nivel de riesgo riesgo al que me enfrento es muy bajo estamos hablando de lo que se conoce como ciencia aplicada es decir nivel bajo de decisión pesa sobre mí nada más la responsabilidad si meto la pata lo peor que puede pasar es que me rajen pero no voy a generar digamos ningún otro tipo de daño y el nivel de riesgo al que se enfrenta la situación es bajo también nos enfrentamos a una situación de ciencia aplicada cuando el nivel de complejidad que estamos discutiendo ya necesita un abordaje y una decisión más importante es decir acá empiezan a tallar otras cosas como impactos sociales costos económicos importantes y el nivel de riesgo ya también es alto empieza a ser más alto y bueno no solamente nos alcanza con la ciencia sino que básicamente voy a tener que apelar a la conocimiento experiencia es decir no es lo mismo un joven recién recibido que alguien que tiene una acumulación de información profesional de 20 30 años encima de sus espaldas y vamos a estar en lo que se conoce como la consultoría profesional y cuando el nivel de decisión ya realmente es muy muy alto donde los impactos ya no son sobre una persona sino que los impactos pueden ser sobre una sociedad o sobre una parte de la sociedad y el nivel de riesgo realmente también es muy muy alto estamos en lo que se conoce como ciencia post normal o el nivel de incertidumbre qué diferencia hay entre riesgo e incertidumbre el riesgo es mensurable yo lo puedo medir lo puedo ponderar en función de un determinado dato es decir existe un riesgo del 60% que este nivel de contaminación llegue a afectar la ciudad de tal o cual existe un 80% de que llueva esta noche bueno son datos son datos son datos probabilísticos un número existe el dato existe cuando yo me enfrento a un nivel de incertidumbre en lo que estoy en lo que se conoce o podemos interpretar como un estado de supina ignorancia qué quiero decir con esto que en esta situación particular en la que estamos de incertidumbre podemos estar enfrentando a esto es decir somos brutos en el tema no sabemos y sin embargo seguimos adelante detrás de esto ¿cuándo se plantea esta discusión de la ciencia posnormal? y en los momentos no en los momentos en los cuales estoy cambiando simplemente un dato de una variable en un laboratorio cambio la temperatura o mido digamos el tenor de nutrientes del suelo publico un documento mando un paper me lo mando a un congreso viajo ese año al año siguiente cambio la variable publico otro paper lo mando a otro congreso y ando viajando por el mundo así 10 años dando vuelta publicando paper y nada más que afectan a algunos o que le hacen gastar un poco de plata a otros pero que no generan impacto cuando la situación realmente es de alto nivel de decisión y alto nivel de riesgo o peor aún de incertidumbre como la llegada de por ejemplo una nueva tecnología como por ejemplo puede ser eventualmente la biotecnología moderna la genómica la proteómica la biología sintética la tecnología de los nuevos materiales como lo desarrollaron inicialmente para esta discusión Funtowicz y Ravitz la energía nuclear la nanotecnología la nanobiotecnología de la cual realmente tenemos poca información sobre los impactos de la sociedad que pueden ser buenos o pueden ser malos o pueden ser neutros poco difícil pero pueden serlo eventualmente nosotros estamos caminando en lo que se conoce como la ciencia posnormal y este concepto de ciencia posnormal nos lleva a reflexionar también como bien lo plantean Funtowicz y Ravitz en lo que se conoce como ciencia con la gente es decir ya no es que uno siendo experto desprecia la mirada del otro sino que está obligado a compartir con el otro sus pareceres porque los impactos van a recaer sobre todos o ustedes dejarían en manos de los científicos solamente el manejo de la energía nuclear o el manejo de la biotecnología moderna o el manejo de la nanotecnología o la creación de nuevas vacunas si la sociedad digamos no estuviera completamente informada esto es importante tenerlo en cuenta porque en el momento en que se aparece digamos la discusión sobre la ciencia posnormal no se aplica para todo como se entiende claramente sino para los momentos más cruciales para los momentos más importantes en los cuales hay nuevos desarrollos científicos tecnológicos pero que pueden generar impactos primera cuestión la otra cuestión tiene que ver cuando uno está trabajando vinculado con la experiencia con la sabiduría que podríamos tener discutiendo y analizando algunas cuestiones supongamos que en este preciso momento alguno de ustedes se siente mal y tenemos que salir volando para la clínica y llegan a la clínica y dicen no mirad lo tenemos que operar señor y lo tenemos que operar y bueno mire te aparecen estos dos doctores que cada uno tiene dos postdoctorados un postdoctorado en Harvard una formación básica están impecables con su guardapolvo te garantizan digamos que te van a operar perfecto pero que acaban de salir de la universidad y llegar digamos al centro médico y detrás de ellos ahí viene un médico un poquito ya con un guardapolvo manchadito en sangre después de ocho operaciones del día y hace 35 años que está operando gente ¿con quién de los dos ustedes yo operaría? un poco la respuesta general del grupo siempre yo operaría con el que está un poquito más formado ¿y por qué pasa eso? y porque además de todo lo que implica el conocimiento científico se suma a eso la sabiduría se suma a eso la posibilidad de acotar incertidumbre o desconocimiento frente a lo que estamos teniendo por delante y en esto es por donde pasa un poco la mirada de la ciencia posnormal para poder analizar esta cuestión que muchos seguramente de los que de los que están escuchando posiblemente sea la primera vez que incluso estando dentro de la universidad escuchen hablar de ciencia posnormal pero es obligatorio para nosotros reflexionar sobre esto cuando estamos llevando la discusión en el marco de el análisis sistémico de la naturaleza o de los recursos naturales de cómo estos se vinculan o se relacionan con la llegada de nuevas tecnologías que les pueden afectar fuertemente en el marco de la discusión por eso el artículo que les mandamos a ustedes tiene mucho que ver con esto con lo que acabamos de ver hasta ahora del cambio ambiental global la naturaleza la perspectiva de un nuevo mundo y cómo de alguna manera ese mundo está transformándose hoy en día de la mano de esta mirada esto es información simplemente para que se vea un poco la cuestión de la agricultura como tal y cómo la falta de mirada del sistema nos llevó o nos trajo a lo que nos trajo hoy en día es decir acá todo el mundo pensaba prácticamente es una película que pueden buscar en internet de hace unos años y que justamente de lo que nos habla continuamente es de la productividad pero por un lado estamos apuntando a la productividad de un determinado sistema y cada vez tenemos el mundo más hambreado es decir lo que se conoce como hoy en día el mapa de la inseguridad alimentaria no como como pueden estar viendo allí sino hoy en día se construye el mapa de la inseguridad alimentaria en la cual está rondando bueno hasta antes de la crisis del COVID entre 20 y 30 países por año que caían en inseguridad alimentaria y hoy en día estamos enfrentándonos a un proceso aún mucho más complejo y que será mucho más complejo cuando de alguna manera pase el asunto de la pandemia a esto sumado cuando nosotros estamos revisando el tema de justamente el papel de la ciencia posnormal y el desarrollo de las nuevas tecnologías en economía ecológica se pone más el énfasis sobre el riesgo tecnológico es decir en el momento en que el tipo dice eureka y está contento y feliz con la generación de una patente alguien tiene que revisar digamos los impactos adversos o posiblemente adversos de ese nuevo desarrollo científico tecnológico y detrás de eso aparece muchas veces algo que también es muy problemático que son las tecnopatogenias es decir las enfermedades producidas por la llegada de nuevas tecnologías el caso más paradigmático tiene que ver hoy en día con las enfermedades producidas por los celulares por las enfermedades producidas digamos por las ondas electromagnéticas por las enfermedades producidas por los transgénicos o eventualmente por los transgénicos por el desarrollo de nuevas biotecnologías que todavía están dando vueltas por allí que de alguna manera nos tienen a nosotros en el marco de una discusión interesante para comprender estos procesos entonces por ahí un poco la cuestión básica de la discusión pasa por allí por eso los temas de clonación transgénesis proteómica genómica biología sintética hoy son digamos de discusión importante desde los últimos 20 años y seguirán siendo importantes porque justamente si nosotros no cambiamos el abordaje y la mirada más integral del sistema en realidad estamos enfrentándonos a problemas realmente críticos problemas críticos que no son de ahora y problemas críticos que de alguna manera todavía tienen a la ciencia dando vuelta en términos de explicarse muchas de las cuestiones cuando apareció un poco el tema de la vaca loca y la llegada o los primeros análisis sobre los priones hubo una interrelación que no se había estudiado entre los animales y las personas y justamente animales domésticos que eran de consumo de la humanidad y como esos priones hoy en día todavía todavía hay personas que tienen priones alojados en su banda cerebral y que no sabemos en qué momento se manifestarán los impactos a su salud vinculada con esto pero un poco esta perspectiva de la existencia de priones cuando previamente no se consideraban y sus efectos especialmente en la salud humana que es lo que en definitiva termina importando es importante tener en cuenta justamente porque en algunos casos desde el punto de vista de ese material genético vencía barreras entre especies que pasaron desde especies de consumo doméstico a la especie humana hoy en día y no estamos hablando de virus estamos hablando de otra cosa o la llegada por ejemplo también de nanobacterias la cual todavía la ciencia se pregunta si existen o si no existen y esas nanobacterias si son realmente bacterias o si son desarrollos científicos tecnológicos de otra índole es decir los famosos nanobios que se pueden encontrar en el aparato digestivo y que producen algún tipo de enfermedades digestivas también son importantes tener en cuenta pero también hoy en día empieza a discutirse los efectos de nuevas tecnologías como los nanobots en el sentido de los efectos y la resolución de problemas vinculados con la salud humana como a veces piensa la medicina ya proyectándose hacia el año 2030 pero cuestiones que se vinculan también con efectos sobre esa salud humana en el sentido de efectos deleterios que todavía no se pueden identificar por otro lado y un poco parados en esta mirada de la ciencia posnormal varios científicos no unos sino varios han hecho crítica sobre la forma en que la ciencia viene produciendo esa información y la falta de diálogo con la sociedad como tal y por el otro lado la conversión lamentable tristemente del desarrollo científico tecnológico en un interés meramente comercial la gente corre detrás en algunos casos no todos pero en algunos casos corre detrás de las patentes más que o desde su propio ego más que desde la resolución de problemas de la propia humanidad y bueno y acá lo tienen por ejemplo en algunos casos un premio nobel que rechaza o refuta el seguir publicando en publicaciones en las cuales otros científicos darían la vida como en Science o Nature y también algún argumento que después van a tener tiempo de revisar es en donde se ha equivocado la ciencia justamente haciendo una crítica sobre este famoso o esta perspectiva que se tiene sobre el método científico por eso un poco algunos autores entre ellos Enrique Leff nos hablan de saber ambiental y de llevarnos a un cambio importante de la racionalidad capitalista o la racionalidad ecológica o ecologista hacia una racionalidad ambiental en la cual se integre sociedad y naturaleza de una manera mucho más proactiva a la que nosotros estamos teniendo hoy en día y que hablar sobre los procesos hoy en día vinculados con la biotecnología agropecuaria y de la mano también de ese fuerte proceso de privatización de la ciencia y la tecnología en la cual estamos dependiendo hoy velozmente es decir como lo decía claramente Einstein los problemas significativos que enfrentamos no podremos resolverlos con el mismo escala de pensamiento que teníamos cuando los creamos y hoy estamos enfrentando problemas significativos que en ese momento podrían responder como bien lo mencionaba yo para el análisis de la ciencia por normal sobre los efectos de la ingeniería nuclear pero hoy en día tenemos bombas virósicas biológicas que están dando vuelta y que nos obligan a nosotros a repensar o analizar mucho más en profundidad esta situación desde la complejidad ambiental como algunos autores dicen ¿qué es lo que nos pasa? lo que nos pasa realmente es que desde el enfoque que nos van dando los que hemos tenido la suerte de llegar a la universidad y bueno ha sido un enfoque disciplinar en el cual nos han formado como biólogo como ecólogo como agrónomo como sociólogo como abogado como economista cada uno desde sus pedacitos y cada uno de sus pedacitos pretende ver una realidad de forma totalmente integral y eso es tremendamente difícil es decir el enfoque disciplinar para los temas ambientales realmente no basta no es suficiente el enfoque interdisciplinar suma pero desde cada uno de sus compartimientos el sociólogo como tal el ecólogo como tal el agrónomo como tal y así vamos por la vida es decir suma un poco más pero tampoco resuelve mucho más de que todo esto la transdisciplina si es una superación de la perspectiva vista como sistema complejo pero si ustedes me dicen a mi que grupo están trabajando en transdisciplina hoy en día en Argentina les puedo decir que prácticamente no hay ninguno la perspectiva de la transdisciplina es tremendamente difícil de llevar adelante es saltar el problema o salirse del problema desde arriba desde una perspectiva que construye métodos propios metodologías nuevas abordajes nuevos no solamente indicadores índices quizás para analizar muchos de estos procesos y a esto por supuesto y esto se debe integrar con un diálogo de saberes de igual a igual cosa que a la ciencia le cuesta muchísimo es decir el esfuerzo de escuchar al otro el esfuerzo de igual a igual el esfuerzo de aprender del otro de igual a igual realmente se complejiza mucho cuando estamos parados en un diálogo en el cual supuestamente el que sabe es el ingeniero el que sabe es el doctor y el que no sabe es el campesino o el indígena pero hace dos mil años que vive ahí hace mil años que vive ahí hace 500 años que vive ahí con ese entorno y funcionó perfecto mientras estuvo ahí ahora vamos nosotros con otra perspectiva a resolver algunos a pretender resolver algunos problemas y les creamos muchísimos más esta perspectiva de complejidad ambiental ni que hablar se ve claramente lo que estamos enfrentando hoy prácticamente todos vinculados con el COVID para algunos sale desde un mercado para otros sale desde el Instituto de Biotecnología pero en definitiva estamos enfrentando es el Instituto de Biotecnología de Wuhan no es un instituto pequeño es el instituto más grande de biotecnología de todo el Sud de Asia entonces de alguna manera es importante tener en cuenta que a veces los riesgos ambientales deben ser ponderados previamente y de manera integral para evitar digamos algún tipo de cuestiones mucho más complicadas y si no fuera el caso de que se le escapó digamos algún elemento biológico que no se tenía que haber ido si eso se produce desde el punto de vista del consumo de animales derivados por el cambio de hábito que se va teniendo y especialmente también ese consumo derivado de la enorme presión que estamos generando como especie sobre las otras especies en términos de la demanda de tierra recuerden lo primero que hablé al principio de la charlita que enfaticé mucho el tema del cambio de uso del suelo ese cambio de uso del suelo está haciendo que el plato de producción de biomasa en definitiva el plato de producción de biomasa planetaria que antes distribuíamos entre todas las otras especies hoy la especie humana se está llevando de ese plato de biomasa el 50% si yo me estoy llevando el 50% de esa biomasa ¿qué pasa con las otras especies? es claro que estoy enfrentando la sexta extinción si la estamos extinguiendo estamos acorralando a las otras especies en algunos sistemas en los cuales pueden sobrevivir y muchas desapareciendo y otras comienzan a readaptarse y avanzar sobre nuestros sistemas domésticos o sobre nuestras sociedades generando algún tipo de problemas como los que empezamos a enfrentar entonces el cambio de uso del suelo no es un tema menor cuando empezamos a revisar esto de manera más integral y con una perspectiva compleja entonces justamente una de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar fuertemente es en una integración y en un escalamiento de la información científica tecnológica y en un diálogo muy fuerte de saberes para comprender mucho de estos procesos muchas veces y esto es una copia de un slide histórico que tengo de hace no sé ya décadas que habla justamente sobre la importancia de la implementación del principio de prudencia es decir para los ojeros acá en Argentina en Paraguay en Uruguay en Brasil para los ganaderos en México para los que producen palma africana en Colombia para los que hacen palto en Chile pueden estar navegando sobre un mar de dólares pero lo que no están viendo es lo que nosotros hemos dado a llamar el efecto Titanic es decir esa navegación si no tienen en consideración el principio de prudencia es decir los efectos vinculados con los impactos de estas externalidades los va a llevar al hundimiento más tarde o más temprano y esos impactos los termina pagando toda la sociedad porque en donde estamos entrando como bien lo dice claramente Ulrich Beck estamos entrando en lo que se conoce como la sociedad del riesgo la sociedad del riesgo global un riesgo digamos que en realidad convierte catástrofes que no son naturales sino que son la mayoría catástrofes antrópicas y que de alguna manera por un lado o por el otro están generando digamos impactos importantes Ulrich Beck lo destaca claramente es una entrada fuerte a la modernidad pero por un lado se mejoran algunas condiciones y por el otro lado se generan costos más que importantes en algunas partes importan más en otras menos es decir el COVID se asustaron todos porque llegó digamos a la economía desarrollada pero los problemas del mal burgo los problemas del ébola que suceden en África históricamente y estas notas de Naciones Unidas son relativamente recientes ustedes pueden ver claramente que prácticamente la sociedad global ni siquiera se enteró o se preocupó sobre estas situaciones y son situaciones muy muy de de coyuntura del día a día de hoy pero sí de alguna manera el impacto global desde el punto de vista de la llegada del virus impactó mucho más fuerte porque llegó a la sociedad más moderna Ulrich Beck un autor de referencia habla justamente sobre esta sociedad del riesgo mundial del riesgo global y cómo cómo estos impactos ambientales empiezan a pegar ya no solamente a los de abajo a los más pobres sino que le pegan a los ricos también es decir entonces el riesgo ambiental global se disemina de una manera más equitativa podríamos decir más democrática sobre las economías ricas y sobre las economías pobres sobre las sociedades ricas sobre las sociedades pobres y genera impactos importantes en ese sentido entonces bueno básicamente un poco teniendo teniendo en consideración esta esta situación una de las alternativas que plantean algunos autores es justamente avanzar sobre la construcción de conocimiento y conocimiento colectivo que ayuda a resolver varios de estos problemas entre ellos las desigualdades que hay entre quién entre el norte y entre el sur porque es más que claro que de alguna manera hay como dice claro decía claramente Ricardo Petrella hay un apartheid mundial basado en el conocimiento y cada vez ese conocimiento opera más inequitativamente el alerta sobre la situación del cambio ambiental global lo viene planteando desde hace ya bastante tiempo varias organizaciones en el año 2012 se plantearon montones de una construcción de información colectiva muy muy importante porque fue el año justamente de Río Más 20 y de alguna manera hoy estamos en una situación en la cual estamos pensando qué es lo que pasará con la población hacia el año 2100 en términos de su expansión pero ojo que ya nos es muy claro que el problema de alimentación de la población no es por crecimiento sino por cambio de pauta de consumo el problema son las pautas de consumo de la población no las no la población en sí la tierra puede soportar más de 12 mil millones de personas si se alimentaran de una manera totalmente distinta hacia la forma en que se alimentan hoy en día entonces llevándonos un poco a esta perspectiva de decir bueno le cuesta a la ciencia dialogar con la gente sí le cuesta muchísimo dialogar con la gente en los temas mentales y en los temas mentales cuesta un poco menos porque hay una construcción de diálogo entre sociólogo ecólogo y la sociedad como tal pero ojo que el ecólogo debería ser un ecologista el ecologista no siempre es un ecólogo pero debería ser alguien comprometido con su causa y no necesariamente o no muchas veces sucede porque lo que a veces pasa es que no tenemos una ciencia posicionada en el sur por ejemplo para el caso nuestro y que por el otro lado también nos cuesta construir esta mirada transdisciplinar de diálogo de saberes de orquestación de ciencias como lo llamó claramente Enrique Leff en este sentido por eso de alguna manera varios de nosotros pensamos pensamos y se ve claramente que hay un pensamiento ambiental del sur que hay un pensamiento ambiental latinoamericano que se nutre en la perspectiva podríamos llamar la cosmovisión de los pueblos originarios que lo respeta ampliamente que lo ha documentado fuertemente y que para esto por supuesto también necesita obligatoriamente un cambio de mirada un cambio de perspectiva ¿no? es decir quizás descalar si se quiere en ese pensamiento ambiental construido desde el sur desde las cumbres previas a Río en adelante desde el reconocimiento fuerte de perspectivas que se vienen dando en países que han avanzado mucho en esta mirada como en Bolivia y en el Ecuador en el cual los derechos a la naturaleza están reconocidos en sus constituciones desde una perspectiva cultural de cosmovisión totalmente distinta a la mirada occidental pero de respeto también ¿no? es decir de respeto por otras miradas y por otras perspectivas porque no todos provienen digamos de los mismos países y las mismas regiones sino que hay una mirada del norte y hay una mirada del sur y en esa mirada del norte también se entiende claramente como lo decía Howard Odum de que hay que decrecer un poco hay un libro muy interesante que él escribió con Betty Odum con Beatriz Elizabeth Odum que dice claramente una próspera caída es decir y una próspera caída no significa perder grados de libertad en las mejoras de la calidad de vida y de la dignidad humana que se ha logrado sino perder y abandonar prácticas de consumo totalmente irracionales que se vienen teniendo un autor también que no siendo latinoamericano aportó mucho el pensamiento latinoamericano es José Manuel Naredo que habla claramente de una transición socioecológica y en esa perspectiva de transición socioecológica desde América Latina se ha venido construyendo mucho en esa mirada yo destaco autores como Gilberto Galopin que ha fortalecido muchísimo el diálogo entre ciencia y sociedad y actores sociales un modelo mundial que quienes tienen tiempo de revisarlo el modelo mundial latinoamericano 30 años después es decir la perspectiva latinoamericana mirada desde la complejidad desde la complejidad ambiental como lo planteó don Julio Carrizosa desde Colombia en el sentido de mirar esta perspectiva de complejidad de una manera de científico posicionado de una perspectiva de un saber que nos lleva a una distinta y a una racionalidad totalmente diferente en la cual la complejidad es una el poder es otro la perspectiva indígena la perspectiva indígena campesina en términos de formación es otra cuestión relevante para esta cuestión y se tiene claramente que ver con esto que por ejemplo ustedes ven allí de Víctor Manuel Toledo de Etnología y parado en esa mirada de diálogo entre la ciencia y la sociedad como tal o como bien lo planteó para el enfoque más ecológico Jorge Morelo o para el enfoque más social y ambiental Osvaldo Zuncker entonces creo que hay una construcción de perspectiva interesante en este sentido una perspectiva que lo tienen también autores como Raúl Previtt y ahí tienen un historial sobre Raúl Previtt que nosotros un poco usamos mucha de la discusión de Raúl Previtt en términos del famoso concepto del deterioro de los términos de intercambio es decir exportar más trigo para tener más tractores un poco esa era la lógica pero de alguna manera también hoy lo hemos cambiado por esta situación de exportar externalidades es decir costos ambientales para prácticamente no ganar nada es decir lo que nosotros hoy día llamamos un Previch ecológico y que llamamos también o denominamos intercambio ecológicamente desigual o como José Manuel Naredo lo cita un poco en broma un poco en serio la regla de San Garabato no sé si algunos de ustedes conocerán a este santo si son muy religiosos pero quizás al santo este San Garabato sea interesante revisarlo porque San Garabato lo que propone es comprar caro y vender barato y es un poco lo que de alguna manera hace América Latina con la exportación de sus recursos naturales exporta recursos naturales a precios muy bajos e importa conocimiento información innovación y productos transformados y el sueldo de los ingenieros que están trayendo desde el exterior es decir que se están beneficiando con esta exportación entonces de alguna manera esa perspectiva y que tiene por ejemplo una crítica de la mirada de la ciencia que se hacía y que se hace hoy en día en América Latina en Amilcar Herrera como una perspectiva también interesante a revisar entonces ustedes un poco más o menos tenidos en este historial de esta perspectiva de distintas miradas llegamos a una mirada de la agroecología como tal y tenemos por supuesto el foco puesto en todo el enorme esfuerzo hecho por Miguel Altieri de la construcción y este libro que también vamos a compartir y en parte vamos a leer que es la base científica para la agricultura sustentable desarrollado por Miguel Altieri en términos de no solamente la teoría la investigación académica científica sino la llevada a la práctica de por qué realmente la agroecología como tal puede funcionar perfectamente sin el uso de insumos externos incluso avanzando en un proceso de transición ecológica importante y a eso le sumamos los movimientos sociales y la llegada de la ecología política y el trabajo de John Martínez Alier que acaba de ganar un premio internacional muy 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 importante pero bueno que es un trabajo merecido hacia la ecología política y hacia la agroecología política como ha desarrollado Peter Rosset y Omar Giraldo en este último tiempo es importante tenerlo en cuenta porque ustedes ven que vamos sumando y vamos teniendo autores que van sumando distintas cuestiones y alguno me criticará y otro dirá oh qué bien pero bueno no podemos dejar de mencionar el hecho y la estrategia que ha tenido digamos Francisco en el sentido de la creación de este documento importante Laudato que hace un abordaje muy muy interesante sobre el tema ambiental y la llamada hacia la iglesia que no le había dado ni la hora ni bolilla a los problemas ambientales y no tenían la menor idea ni le importaba prácticamente nada de lo ambiental hoy en día de la mano de esto llega a 1300 millones de personas que le bajan línea y esto estratégicamente para nosotros en términos de la promoción de la discusión y la llegada para la ampliación si se quiere de esta mirada nos parece más que importante para los que trabajan en ciudades el trabajo de Jorge Ardoi este es un libro importantísimo de empezar a reconocer cómo realmente seguimos igual que en esa época es decir la ciudad del tercer mundo y el medio ambiente de la pobreza es decir esta pauperización que estamos teniendo en la interfaz urbano-rural de prácticamente toda la ciudad latinoamericana si uno vuelve a leer este libro parece que estuviéramos en el año 2020 es decir estamos avanzando muy muy poco en la revisión de estas cuestiones y llegamos un poco a lo que hoy en día anda dando vueltas por ahí es decir hay por ahí nuevas agendas que promueven una transición socioecológica aviso que esto no es nuevo esto nació en América Latina con nuestra propia agenda como respuesta al informe de Brunner en el año 87 y se de alguna manera cristalizó en el año 91 es decir de vuelta volvemos a una discusión en la cual si bien no se mencionaba la agroecología como alternativa si era muy claro que ya se mencionaba el hecho de los enormes impactos que estaba generando la agricultura no tan industrial todavía sobre la sociedad y sobre la naturaleza y del otro lado del mundo Bandana Jiva generó un movimiento mundial ecofeminista muy muy fuerte en el cual es un movimiento que tiene a millones de mujeres detrás y que justamente reempodera en las campesinas especialmente la capacidad de la protección de la semilla de la producción del alimento y de la comprensión de que todo está de la mano de la semilla ahí un poco tienen un libro muy interesante que se llama Haciendo las Paces con la Tierra hay otro que vamos a ver si lo compartimos también que se llama Biopiratería y que trata justamente sobre la apropiación de las semillas por parte de las grandes compañías lo vamos a discutir también dentro del tiempo que tengamos pero de rescato un poco la mirada un poco más desde Oriente que se ha extrapolado mundialmente de Bandana Jiva en esta discusión y un poco tienen ahí el último documento que Bandana publicó junto con la red de Pueblo Fumigado por parte de Naturaleza de Derecho que es el primer número que está disponible también para que todos lo puedan lo puedan leer y compartir sobre prácticamente lo que de alguna manera estamos teniendo en América Latina hoy en día ustedes tienen también puesto un libro para revisar en un par de capítulos en esta primera sesión en este primer tema de charla que es el pensamiento ambiental del sur que es un libro que tienen disponible para mirar un poco esto que yo les estoy hablando sobre la complejidad y que nace este libro en ese seminario que hicimos en la Universidad de General Sarmiento en la cual ustedes hemos tenido el gusto el placer de tener autores como Héctor Alimondas que ha fallecido como Víctor Manuel Toledo como Juan Martín de Salier como Bernardo Aguilar y muchos varios otros que de alguna manera nos ayudaron a enriquecer este material y que por ejemplo en el artículo de Víctor Manuel Toledo en esos tiempos y justamente en respuesta del mismo al enorme impacto que habíamos tenido en ese evento escribió un artículo fascinante que se titula América Latina hierve y justamente vinculada con el tema de la agricultura y su transformación que recomiendo si tienen tiempo de mirarlo y de verlo también le presten un poco de atención en resumen para cerrar alguna de las ideas bueno la complejidad ambiental y los recursos es parte de lo que estuvimos hablando el peso de la agricultura sobre esos indicadores globales es tremendamente importante el sistema alimentario es muy complejo y lo vamos a desglosar un poco para poder comprenderlo estamos llegando a una mirada de ciencia y la vinculación de esas ciencias posnormales especialmente cuando estamos enfrentando la llegada de nuevas tecnologías por caso la biotecnología moderna la nanobiotecnología amerita que sea considerada y que sea respetada y simplemente una última frase de nuestro maestro el doctor Jorge Morelo cuando en realidad se angustiaba frente a esto que ustedes me ven a mí ahí en esa tranquera eso era un bosque y lo convirtieron prácticamente primero en un campo de soja y después como se puede ver en ese suelo que cuando lo caminan es prácticamente un desierto por eso él decía hemos condenado al bosque nativo a la silla eléctrica un poco entonces vamos cerrando esta primera charla si les parece ustedes ahora cumplen con la función si tienen un poquito de tiempo de hacer una lectura un poquito más más profunda de los materiales que les hemos dado les vamos a subir el audio de esta charla junto con la presentación en PPT que creo que ya está puesta y vamos a ir abriendo las sesiones en la semana siguiente para ir haciendo primero un intercambio de preguntas y respuestas y luego una siguiente presentación de temas si les parece si tienen algún comentario adicional como para para ir cerrando aprovechamos aprovechamos de de hacerlo ahora y si no si no lo tuvieron eventualmente estaríamos terminando la charla en este momento esto Benedad Chavo chavo y si beat